capítulo 2 al tiempo que al vino concluye el segundo año de la facultad el general ballivien dimite de la presidencia y se ausenta del país pasa el general guilearte como un relámpago por la cumbre del poder belzú se perfila como un caudillo popular y el más probable sucesor de aquel no obstante cede el mandato supremo al general velasco cuya situación legaliza el congreso sobreviene la rivalidad entre los mil y entre los ministros olañeta y belzú aspirantes a la presidencia finalmente se subleva en oruro un batallón que proclama a belzú y éste abandona su cargo ministerial para ir a encabezar el movimiento de oruro todos estos sucesos perturban a la sensibilidad cívica del universitario costa más por propia decisión así como por los reiterados consejos de su tío y apoderado que lo era el señor santileses se mantiene al margen de la lucha política y se contrae exclusivamente al estudio de la medicina así en medio de este remolino vence el tercer año de la facultad cierto que santileses como buen hombre de negocios a quien le interesa a acrecentar sus rentas en vez de participar en las líneas democráticas había mantenido sagazmente amistades relacionadas con todo tipo de gobiernos anteriores desde los lejanos días del mariscal santa cruz hasta los recientes de vallivien y los actuales de velasco prosperando sin tropiezos en situaciones que para la generalidad fueron ruinosas con todo se guardaba de divulgar sus ideas con respecto a la mudanza política y las alternativas de los caudillos de ahí que al vino a pesar de convivir con él aún no estaba enterado de la estratégica conducta de su tío al despertar el sol un día de octubre desde el extremo sur de la ciudad al que corresponde uno de los cuatro puntos de acceso a ella avanza como repentina riada hacia el centro un rumor impreciso pero inquietante se dice que un jinete no identificado a pesar del uniforme de oficial ha entrado a galope tendido por el camino de yotala levantando polvareda y flotando al viento su capa hasta detenerse en la puerta principal del palacio quienes le han visto y aún los que no presumen que no pueden ser sino portador de algún mensaje urgentísimo trascendental vinculado con la situación política grupos de curiosos apostados en frente de la mansión presidencial auscultan el motivo de la creciente alarma hablan poco miran con recelo inquieren con temor conmuevense al percibir los ecos bastante espaciados de disparos lejanos sube de punto la tensión nerviosa cuando rasgan el espacio toques de corneta y redobles de tambor en demanda de reunión y el pavor se manifiesta con las intermitentes campanadas de la catedral indicadoras de peligro inminente no tardan en llegar a la plaza jadeantes como huidas de grave riesgo varias personas procedentes del mismo sector meridional que echan a volar versiones más concretas pero que pocos individuos las escuchan porque el resto del argentío sólo alcanza a captar frases aisladas inconexas avanza el capitán argueras sublevación en yotala defección de los carabineros la ciudad está sitiada mientras crece el alboroto un piquete de la guarnición se posesiona en las cuatro bocacalles de la plaza y ordena el inmediato retiro de la muchedumbre luego se difunde ya articulada la noticia evidente el capitán castro argueras partidario de velasco hasta la víspera había logrado sublevar en favor del general versú el batallón carabineros acantonados en yotala y no tardará en atacar la capital el doctor linares encargado del del mando organiza apresuradamente la defensa en tanto que el presidente velasco y la noticia de yotala trota en fuga sin respiro con dirección a potosí con este panorama sombrío la gente callejera busca rápidamente el refugio más cercano bajo techo por propio o extraño las vías urbanas quedan como en el día del censo demográfico desiertas silenciosas sólo transitan la prisa funcionarios del gobierno congresales militares y policías esa mañana doña asunta de santileses y su hija florinda se ven privadas de la misa de seis que por costumbre oían en el templo de san felipe de donde escapan al comenzar el oficio divino amedrentadas por los rumores que ellas ampliaban a gusto de sabor de su propia imaginación avisado por las mismas el señor santileses manda clausurar a tranca y cerrojo la puerta de calle al vino como todos los demás cae en pena de reclusión familiar impuesta por su tío poco después comienza en las afueras el tiroteo inicial de la refriega esperada que no tardan en extenderse a los barrios céntricos de la ciudad mientras se desarrollan los sucesos referidos al vino se consume en las llamaradas de su natural impaciencia camina por todos los ventrículos de la casa baja al patio vuelve a subir recorre los pasillos husmea por el saguán y las altas paredes linderas como tigresillo preso que busca contención la grieta de escape inútilmente porque el edificio colonial es de aquellos que reúnen una vez las condiciones de claustro y fortaleza atenuado por momentos su inquietud ambulatoria al vino dirige la dirige en balde a los habitantes de la casa preguntas que nadie acierta responder que podrían saber a puerta cerrada los privados de toda comunicación exterior santileses huraño como nunca se aísla en su escritorio donde llegan claramente los rumores de afuera entre tanto madre de hija arrodilladas en la alcoba conyugal oran a dúo ante imágenes religiosas ahumadas por la permanente combustión de velas y cebo y las sirvientas medrosas y cabizabajas ambulan como sombras por los desiertos pasillos afuera el ambiente se carga de olor de la pólvora proveniente del suburbio occidental en donde al parecer ha de empeñarse el combate decisivo dura bien poco escasamente una hora el estado indeciso de la refriega que en realidad no pasa de los límites de un desganado conato de lucha los carabineros dominan fácilmente la escasa resistencia que opone el doctor linares cuyas fuerzas deponen las armas y desertan sin dilación arguedas en actitud de vendes de vencedor penetra hasta el mismo recinto parlamentario y provoca el desbande pábido de los padres de la patria don pedro santileses a quien no le interesa que triunfe cualquiera de los bandos sino la posibilidad de entenderse con quien se afirme en el poder elabora proyectos y echa cálculos de ganancias en sus futuras actividades de pie junto a la ventana cerrada cuyas portezuelas permiten limitada exploración visual atisba los menores indicios que pudieran revelarle el desenlace del combate en esa situación lo encuentra su sobrino ha disminuido el tiroteo le comunicó a don pedro y parece que los rebeldes irrumpen en la ciudad quiere decir que el gobierno de velasco ha caído opinó el joven costa por el momento sí después de todo quienquiera que triunfe en definitiva el país no ha de estar mejor servido sin embargo querido tío entiendo que simpatiza usted con alguno de los contendientes con ninguno lo mejor es mirar de lejos su disputa sin parcializarse ni intervenir en ellas venga lo que viniere exactamente lo discreto y patriótico es no aumentar la leña en la hoguera me permite usted hablar con franqueza pues bien yo creo que todos tenemos iguales deberes cívicos que cumplir sin excusa validera que unos pocos ciudadanos se marginen por razones inconfesables pase pero los pueblos no pueden mirar con indiferencia su propia destrucción y el nuestro tiene al menos el derecho de vivir en paz temo que no lo consiga más bien se va acostumbrando al desorden y la anarquía parece arraigada a la convicción que no hay otra forma de vida colectiva por eso las revueltas son el pan de cada día yo juzgo que usted tío pedro es uno de los hombres llamados a promover la formación de una conciencia nacional que suprime esta orgía de sangre que aniquila al país de mi parte como ciudadano responsable trataré de mover con ese sentido a la juventud universitaria para luego influir en la opinión general con acento grave sentencioso le responde el señor santileses es bueno que lo sepas sin ambagues ni yo porque me lo impida mis negocios ni tú porque son otros tus deberes podemos tomar puesto en esta pugna de ambiciones es que no vamos a luchar por bensú ni velasco ni por cualquier otro caudillo explica el joven sino por la consolidación de las instituciones la normalidad de la vida nacional y la tranquilidad de los hogares ello significa de tu parte una desviación tus padres te han enviado a estudiar no intervenir en cuestiones extrañas perdóneme pero mis padres no pueden pensar por mí insiste al vino y don pedro le contesta de modo concluyente irreplicable pues en nombre de ellos como los represento repruebo tu idea de incursionar en los meandros de la política activa concluye así el diálogo y al vino se retira con tanta decepción como repugnancia del sórdido pancismo que rige la conducta de su tío consumado el desbande congresal cese el tiroteo y lentamente renace la calma las gentes abandonan sus escondijos para darse de nuevo a las habillas esquineras y aún más el visteo comunicativo de noticias o impresiones ya al atardecer florinda santileses componía un extremo del corredor una jaulita de cañas destinada a una nueva pareja de jilgueros al vino la miraba distraído desde la puerta de su habitación y a través de las madres selvas que ensombrecía en el recinto en la impasibilidad de su semblante no se habría podido descubrir si pensaba en su prima o en el tiempo que aún le faltaba cursar en la universidad como también podía estar sumergido en las cavilaciones sobre él sobre el estado convulso del país y la indolencia de su tío ella en cambio le prestaba disimulada atención soslayando fugaces miradas por el labijo del ojo deseosa de conversar se propuso atraerlo bastaron le para ello un leve signo digital y el imán de su sonrisa mientras el joven se aproximaba a paso lento como desganado florinda deshizo con pestreza lo que ya tenía compuesto a fin de darle qué hacer a su primo y de este modo retenerle tanto como fuera posible para departir con amplitud y cuando ya le tuvo cerca dejó su tarea y le dijo dulzosamente ven a trabajar un poco necesito tu ayuda no podré complacerte flori porque soy el hombre más inútil que pisa tu tierra contestó albino pero en la tuya fuiste muy activo desde chico mamá nos divierte con frecuencia contándonos tus travesuras de las que no conservo ni el más borroso recuerdo admitido quieres ahora que te haga una revelación siempre que no sea de origen sentimental te escucho tiñeronse de rubor las mejillas de florinda bastante sensibles a la menor insinuación intencionada así que bajo el calorcillo de la soflama repuso nada de eso que no me viene ni te incumbe eso lo vamos a tratar en otro momento qué es lo que ibas a revelarme que tu gallardo cuñadito es uno de los belsistas asados de esta mañana el teniente saldaña quien te lo dijo el mayor canseco acaba de comunicar a mi padre no lo creo ruperto es uno de los oficiales más adictos al general velasco y mal podría darle la espalda también el capitán alguedas era velasquista y ya sabes lo que ha hecho es que hay bastante diferencia entre alguedas y saldaña la diferencia de un grado y nada más subrayo florinda con una sonrisilla no exenta de malicia de todos modos pongo en la cuarentena la noticia persistió al vino sinceramente incrédulo interrumpió el diálogo la presencia de una muchacha a quien al vino veía por primera vez era bastante simpática probablemente de unos 17 años de edad bien desarrollada con ojos vivísimos y cutis fresco lo sano acicalada como las jovencitas de pueblo en día domingo saludó a ambos y luego se dirigió a florinda niña flori la llama mi madrina dile que voy enseguida cuando se hubo retirado la muchacha preguntó al vino es tu nueva camarera no albi es una hijada de mi mamá que ha de estar una temporada en casa mientras vuelva su padre como se llama su nombre es josefina pero como diminutivo resulta largo la llamamos finita bien ahora te dejo conversar con los jilgueros poco después y por disposición del señor santileses quedó de nuevo abierta a la invulnerable puerta de calle dado que aparentemente no había riesgo de temer y porque así lo exigían las necesidades de la casa al vino se sintió liberado de una reclusión opresiva y aunque no tuvo de momento el menor deseo de salir y aguardó a la tenuidad de la luz crepuscular que era la adecuada a su estado de ánimo para tomar pasada las pulsaciones de la ciudad salió en efecto a ver si encontraba compañeros de estudio o personas conocidas que pudieran darle los pormenores sobre el truculento episodio del día de la esquina de su residencia tomó la calle del seminario hasta la plaza de armas de ahí se dirigió hacia la calle junín volteó por la universidad osmió por el cuartel de la escolta y a paso lento cerró en la plaza de san felipe el inútil circuito pedestre que practicó inútil porque a lo largo del recorrido no encontró ni un amigo ningún individuo que inspirase confianza para tomarle informaciones sólo halló en distintos lugares grupitos de ebrios ostensiblemente agresivos que atronaban con vivas y mueras cuando discutían disparatadamente en cambio de regreso a su alojamiento y cuando iba a franquear la puerta de calle tuvo por fin el agrado de toparse con la primera persona conocida bien que el conocimiento proveía de sólo dos horas antes era finita ella lo saludó respetuosamente al parecer sin deseo de entablar diálogo con él poco menos que extraño huésped de su madrina pero al vino estaba ansioso de conversar con alguien quien quiera que fuese caminar diez cuadras en redondo sin abrir la boca era un contraste con el que no se conformaba el verboso universitario y antes de que la muchacha se internase en la ya silenciosa mansión la detuvo hablándola en tono suave como invitándola al trato llano sin embozo tú también eres de la casa verdad sí caballero estoy desde ayer por poco tiempo oía mi prima llamarte finita bonito su nombre fino delicado así me llama la señorita flory pero mi nombre verdadero es josefina agarrido para servir a usted y tus padres no están en la ciudad mi padre ha viajado con negocios de mi padrino a los pueblos de yotala y llamparaes y talabuco hasta mientras me ha dejado aquí también viajó tu mamá no caballero mi mamacita murió cuando yo era muy chica qué lástima supongo que te recogió tu madrina cuando quedaste huérfana no caballero mi padre me había dejado internada donde las madrecitas de la purísima concepción el año pasado no más me he salido del convento porque mi padre se desanimó que yo sea monjita por cierto que hubiera sido una monjita muy graciosa atrayente con su permiso me voy adentro bien finita ya que vivimos en la misma casa no seas uraña conmigo podemos ser buenos amigos así ha de ser caballero hasta luego el estudiante se quedó unos minutos más en la puerta de calle tratando de reconocer a las devotas jóvenes que iban a la novena de san felipe para no equivocarse como en otras ocasiones piropeando a las mamás en lugar de hijas y a la vez de que tal modo se entretuvo un buen rato no dejó de pensar que bien la merecía la susodicha josefina agarrido alguna atención de su parte siempre que se lo permitiesen su prima y las circunstancias gracias